Dale. Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, sol. Muy bien, Nara. Adelante, Juanita. Do, do, sol, 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 la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re. Muy bien, Juanita. Y otro nave. Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, re, re, do. Muy bien, señorita Valentina. Adelante, Juanita. Do, do, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, re, re, do. Muy bien, Juanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!